Como Cámara de Comercio en alianza con la Alcaldía Municipal, realizamos en el centro de la ciudad de Uga el Gran Tranochón, un evento que tuvo la compañía de muchas personas de la ciudad de Uga comprando su pinta, comprando los regalos de fin de año. Con esto, la Cámara de Comercio de Uga sigue aportando en el desarrollo económico del municipio y apoyando a los comerciantes de la ciudad. La idea es que sigamos en conjunto a la comunidad y la institución apoyando el comercio local y siguiendo comprando en nuestra tierra. La verdad me parece algo muy, muy importante, algo muy satisfactorio para los bugueños, para las familias bugueñas, la verdad. Tener un espacio donde poder comprar calzado económico, donde no solamente puedan comprar calzado para una sola persona, sino para sus hijos, para su tía, para sus abuelos, para sus suegros. La verdad me parece que es algo muy, muy bien, muy chévere. Pues a mí me parece muy importante porque hay gente en la familia que trabaja, entonces tiene como este espacio para venir a comprar las prendas que aún no han podido comprar y ayuda mucho al comercio, te das las promociones y todo eso. Pues nos sirve mucho porque reactivamos el comercio, sirve porque le colaboramos al público con unos descuentos muy asequibles y manejamos precios asequibles para todo el público. Esta gran actividad la llevamos ya varios años, muy agradecidas, primero con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de UGA, porque hemos tenido un 100% el apoyo de esta gran actividad. Para nosotros los comerciantes de la 21 es un gran honor tenerlos, muy agradecidas también con la Policía Nacional y de verdad que esto renueva todas las ventas para todos los compañeros y para todos nosotros. Esto ha sido una excelente oportunidad que nos ha brindado la Cámara de Comercio y la Alcaldía con este Trano Shop que venimos celebrando ya hace varios años. Hasta el momento nos ha ido súper bien, gracias a Dios a la colaboración y que todos los comerciantes de la calle 21 entre carreras 16 y octava hemos sido muy unidos. Cámara de Comercio de UGA, tan empresario como vos.